La Copa de Nuestra Vida La Copa de Nuestra Vida Yo nunca fui tan sincero con el amor que te di ¿Por qué? ¿Por qué no eres sincero al menos una vez en tu vida? ¿Por qué tienes que mentir? ¿Por qué tienes que jugar con los sentimientos? ¿Por qué engañas? Ya no tratemos de herir, no hay mejor para los dos Si ya no nos comprendemos, mejor decirnos adiós El día de tu partida te prometo no llorar Por lo que fuiste mi vida siempre te recordaré El día de tu partida te prometo no llorar Por lo que fuiste mi vida siempre te recordaré Ay amor, qué loco amor Trajiste a mi vida sufrimiento Ay dolor, tanto dolor Llenaste a mi vida de tormento Ay amor, qué loco amor Trajiste a mi vida sufrimiento Ay dolor, tanto dolor Llenaste a mi vida de tormento Salud El bebé de pardales Esa chaluita Échale, échale Vueltecita Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Eduardo Reyes Davey Ramos Polparedes Recordamos a María Luisa Pacheco Y Robert Maldoseda Que en el cielo están Así es la vida Siomara Maldoseda Pacheco Vamos Martín Vamos Martín Así Sí Sí No No Es mi vida José Sí Gracias por ver el video